Muy buenas noches, terapia musical, desarrollo personal con consejos y temas en general para todos ustedes. Esta noche capítulo número 178 en la ciudad de Union City, New Jersey. Como todos saben este programa es a las 8 de la noche y dependiendo donde usted resida una hora más o una hora menos. No te olvides de regalarme un like, un me gusta, también compártalo y suscríbete porque eso siempre decimos nos motiva a seguir cada semana llevándole estos consejos, estos temas que creemos que estamos aportando algo positivo para todos ustedes. Mi nombre es Angie Kay. En nuestro tema de desarrollo personal. ¿Qué creen ustedes de las flores que mandamos a las funerarias, los mortorios, una tradición ya vieja como decimos? ¿Qué creen ustedes? Personalmente para mí creo que no es tan necesario gastarse tanto dinero, a lo mejor un dinero que usted no lo tiene en sus bolsillos y mandarle un ramo o un paquete de flores a una persona que haya fallecido. Yo creo que lo importante es la presencia en los mortorios. Dar ese soporte espiritual a las familias, a los hermanos, a los amigos que han perdido sus seres queridos. Un momento que hay que estar ahí presente como amigo, ese abrazo, ese apretón de mano. Estoy aquí. Lo que pasa es que a veces se mandan tantas flores a los mortorios, a las funerarias y al final muchísimas de ellas se quedan en el mismo sitio porque no caben en el carro fúnebre para llevarla al destino de su ser querido. Entonces muchas veces también los familiares no saben ni se dan cuenta quiénes mandaron esas flores. También pudiera ser que entonces los familiares dirán como es normal que raro que fulano o fulano no me mandó de su empresa o el sitio donde trabajan un ramo de flores y no es así. Lo que pasa es que son tantas las flores que a veces en ese momento tan tan triste no nos damos cuenta quiénes son los que mandaron o lo que no mandaron. Lo que sí es necesario estar presente aunque sea unos minutitos. Pero si la vida entera fuimos amigos, fuimos familiares, fuimos allegados, compañeros de trabajo y alguno de nosotros fallece. Lo más importante creo en la sociedad como humano es estar presente en el último adiós. Creo que las flores no son o no es lo más o lo principal en ese momento. Lo principal es ese abrazo y de estar con los familiares y amigos en el momento más triste de su vida. NGK. En nuestro tema de terapia musical, de música en general, hoy quiero hablarle, tocarle con pinceladas que son los acordes fundamentales en la música que escuchamos, la música que estudiamos, aquello que estudia música. Acordes fundamentales para que ustedes lo que no son músicos lo entiendan. Son las cosas básicas para cocinar una comida deliciosa ya sea de cualquier país. Arroz, habichuela y un pedazo de carne o ensalada. Lo básico para comer. Si fuera en México a lo mejor las tortillas, un taco, un aguacate, son las cosas fundamentales para la comida. Pero en la música hay acordes que son fundamentales. Primero, cuarto y quinta. Los que tocan guitarra de oído le dicen en primera, segunda y tercera. Lo que quiere decir es que si en la tonalidad de do mayor, do, re, mi, fa, sol, la, si, do y contamos por grados, do, uno, el re, el dos, el do sería el primer grado, el re, segundo, el mi, tercero, el fa, el cuarto y el sol, el quinto. Entonces sería en la tonalidad de do mayor, do, que sería el primer grado, el cuarto grado, el fa y el quinto grado dominante séptima, que serían los acordes fundamentales. ¿Y qué tú me quieres decir con eso, Kennedy? Para la música popular podemos sacar maravillas con esos tres acordes. Así como usted puede cocinar el arroz, habichuela y carne en diferentes maneras, combinando esos ingredientes, combinando estos acordes, primero, cuarto y quinto, pudiéramos sacar millones de melodías. Casi siempre la música tradicional, la folclórica de nuestros países, de cualquier país en el mundo, son basados a esos acordes. Por eso es que se le llama el folclor, porque es música para el pueblo, para la ciudadanía. Muy fácil de escuchar y de digerirlo. ¿Por qué? Porque tiene pocos ingredientes, es decir, como en la comida, cuando cocina, si tiene pocos ingredientes, hará una comida que es sencilla para comérsela, para estar llenito. Así también la música popular con los acordes fundamentales, música simple. También no quiero decir que con estos acordes pudiéramos hacer maravilla, como hicieron los grandes compositores, Beethoven, Mozart, por decir algunos, dependiendo de la combinación que se hace. NGK Espero les esté gustando este capítulo número 178 de la terapia musical de desarrollo personal, con algunos consejos y temas en general. No te olvides de darnos un like o me gusta, suscríbete y también mándaselo, compártelo con toda la familia. Todos los domingos a las 8 de la noche en la ciudad de Union City, New Jersey, Estados Unidos. Mi nombre es NGK Consejo, en los sitios de trabajo, cuando vengan empleados nuevos, compañeros nuevos. Vamos a ser humanos, vamos a ser buen compañero y ayudar a esas personas a que conozcan el trabajo, a lo que tienen que hacer, lo que deben de hacer y lo que no deben de hacer. Porque póngase usted en el puesto de esa persona, o cuando usted llegó al trabajo y a lo mejor tuvo la experiencia que nadie le ayudó. Si somos más humanos y un comienzo de ser buen compañero, ayudemos a estas personas. Usted no quiera que su hijo, acabado de graduar o venir de nuestros países, consiga su primer trabajo y se le haga la vida, el trabajo, color malo, que nadie le ayude y se le haga una vida y el trabajo negativa en sus comienzos. Es decir, vamos a ayudarnos como compañeros. En realidad, todos tenemos que trabajar y si nos llevamos mejor y nos ayudan y nosotros ayudamos, será algo muy positivo para todos en NGK. En nuestro tema general, qué pena que ya en estos tiempos, no es como antes, el acoso, el no poder decir un halago, el no poder decir qué bonito o qué bonita te ves, qué bien te quedan esos zapatos. Luz es maravillosa o maravilloso con ese traje, con ese vestido, porque hay que tener mucho cuidado hoy en día, porque todo lo que decimos, ya sea el hombre o la mujer, podemos interpretar que nos estamos pasando o se están pasando de la raya y entonces caemos en el abismo del acoso. En los trabajos, en las tiendas, en las calles, ya no se puede hacer un bonito piropa. Esa tradición bonita ya pasó. Cuidado al tirar ese halago para una dama o la dama para un caballero, porque si se repite todos los días en el centro de trabajo, donde usted esté todos los días, pudiera ser que se interprete de una manera no positiva y a lo mejor usted no lo dice de esa manera negativa, porque viene de una tradición de los países, a lo mejor somos más adultos que los jóvenes de hoy y no cae bien en el tiempo de hoy el acoso. Es malo cuando se hace, pero también el abuso de decir me acosaste porque todos los días me dice que me veo bien o que me queda bien esta ropa. Cuidado. Espero les haya gustado este capítulo número 178 de la terapia musical, desarrollo personal, algunos consejitos y temas en general con el propósito de llevar cosas positivas para toda la familia y para el público en general. Domingo a las 8 de la noche aquí en la ciudad de Union City, New Jersey, Estados Unidos. Siempre les digo una hora más o una hora menos dependiendo de donde usted resida. No te olvides del próximo capítulo 179, cargado de muchas sorpresas y temas muy buenos para ustedes. Muy buena noche, muchísimas bendiciones, esperando que tengan un feliz sueño. Los veo la semana que viene en GK. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!